Este es uno de mis últimos poemas y se lo dedico a mi hija Isabel, que ya no vive en casa y que probablemente no se acordará de la receta de las berenjenas pero espero que de la receta de la felicidad sí. Querida hija, tú que te has marchado de casa a la primera y que ha sido ese cordón umbilical que nunca quise cortar pero que parí libre, tú que eres una oración para el mundo. Querida niña, de palabras medias y de sonrisas que a veces esconden lágrimas, ojalá, ojalá sepas lo que te quiero, ojalá lo sepas, aunque a veces no entiendas que ame tanto mi soledad y que entre medias también ame tanto mi soledad. Querida mujer, niña o al revés, solo, solo he querido instigar en ti para algo muy, muy importante. Lucha, lucha por tu felicidad, aunque al mundo no le guste, aunque sea tan rara como tu madre. Con suerte los raros en algún momento nos ponemos de moda.